Responsabilidad, ser responsable es como ser el capitán de tu barco, donde cada acción tiene un impacto. Significa mantener tus promesas y enfrentar las consecuencias con valentía y nobleza. Ser responsable te convierte en un faro de confianza y seguridad para todos a tu alrededor. Honestidad, la honestidad es como un faro en la noche, irradiando luz a través de cada palabra y acción. Decir la verdad, incluso cuando es difícil, construye puentes de confianza y fortaleza. Ser honesto es ser auténtico y transparente, una guía segura en el camino de las relaciones genuinas. Integridad, la integridad es como un escudo invisible que te protege en cada decisión que tomas. Actuar con tus valores más profundos te hace fuerte, incluso cuando nadie está mirando. Ser íntegro es ser un faro de luz en la oscuridad, siempre orientado hacia el bien. Respeto, el respeto es como un abrazo cálido que reconoce la belleza única de cada persona. Tratar a los demás con dignidad, sin importar las diferencias, construye puentes de entendimiento y amistad. Ser respetuoso crea un espacio donde todos pueden florecer y ser aceptados tal como son. Comunicación efectiva, la comunicación efectiva es como una melodía armoniosa que une corazones y mentes. Hablar con claridad y escuchar con empatía permite construir relaciones fuertes y resolver cualquier desafío con amor y comprensión. Empatía, la empatía es como un abrazo que reconforta el alma de los demás. Sentir con el corazón de otro, caminar en sus zapatos, es un regalo que nos conecta profundamente. Ser empático es ofrecer consuelo y ser un faro de comprensión en momentos de necesidad. Trabajo en equipo, el trabajo en equipo es como una sinfonía donde cada nota es crucial para la melodía completa. Colaborar con armonía y apoyarse mutuamente nos hace más fuertes juntos. Ser un buen compañero de equipo es ser un faro de cooperación y unidad. Liderazgo, el liderazgo es como una estrella brillante que guía a otros hacia la grandeza. Inspirar, motivar y caminar con valentía hacia el éxito define a un verdadero líder. Ser líder es ser un faro de inspiración y guía para aquellos que te rodean. Resolución de conflictos, resolver conflictos es como tejer un puente sobre aguas turbulentas. Escuchar, comprender y encontrar soluciones que satisfagan a todos es un arte precioso. Ser un pacificador es ser un faro de paz y entendimiento en medio de las tormentas. Autoconocimiento, conocerte a ti mismo es como descubrir un tesoro oculto dentro de ti. Reconocer tus fortalezas y debilidades te guía hacia decisiones sabías y un crecimiento personal continuo. Ser consciente de ti mismo es ser un faro de sabiduría y autenticidad. Autoestima, la autoestima es como un abrazo amoroso que te envuelve en confianza y valor. Reconocerte a ti mismo como valioso y capaz te permite enfrentar cualquier desafío con coraje y determinación. Tener alta autoestima es ser un faro de seguridad y autoconfianza en tu propio camino. Autocontrol, el autocontrol es como el timón que guía tu barco en aguas turbulentas. Mantener la calma y actuar con racionalidad te ayuda a tomar decisiones sabías y responsables. Tener autocontrol es ser un faro de serenidad y firmeza en momentos de adversidad. Adaptabilidad, la adaptabilidad es como la habilidad de bailar con gracia en cualquier escenario cambiante. Aceptar nuevos desafíos y encontrar oportunidades en medio del cambio te hace fuerte y resiliente. Ser adaptable es ser un faro de flexibilidad y optimismo en el camino hacia tus metas. Aprendizaje continuo, el aprendizaje continuo es como un viaje emocionante hacia nuevas fronteras de conocimiento y crecimiento. Estar abierto a nuevas ideas y experiencias te enriquece y te prepara para enfrentar cualquier situación con sabiduría y habilidad. Ser un eterno aprendiz es ser un faro de curiosidad y evolución constante. Creatividad, la creatividad es como una chispa que enciende el camino hacia soluciones innovadoras y brillantes. Pensar fuera de la caja y encontrar nuevas perspectivas transforma el mundo que te rodea. Ser creativo es ser un faro de inspiración y cambio positivo en la vida de los demás. Asertividad, la asertividad es como la habilidad de expresar tus pensamientos y necesidades con respeto y claridad. Defender tus derechos y valores fortalece tus relaciones y construye puentes de entendimiento. Ser asertivo es ser un faro de seguridad y autenticidad en tus interacciones. Optimismo, el optimismo es como el sol que brilla incluso detrás de las nubes más oscuras. Ver lo bueno en cada situación y creer en un futuro brillante te llena de esperanza y energía. Ser optimista es ser un faro de alegría y motivación para ti mismo y los demás. Proactividad, la proactividad es como ser el arquitecto de tu propio destino. Tomar iniciativa y perseguir tus sueños con determinación te lleva hacia el éxito y la realización personal. Ser proactivo es ser un faro de acción y liderazgo en cada paso que das. Sentido del humor, el sentido del humor es como una melodía alegre que ilumina hasta los momentos más difíciles. Reírse de uno mismo y compartir risas crea conexiones genuinas y alivia tensiones. Tener sentido del humor es ser un faro de alegría y positividad en el camino de la vida. Compasión, la compasión es como un abrazo cálido que reconforta el corazón de quienes están en dificultades. Preocuparte por los demás y ofrecer apoyo desinteresado construye lazos profundos de amor y amistad. Ser compasivo es ser un faro de bondad y generosidad en todo momento. Generosidad, la generosidad es como un río que fluye libremente, llevando consigo amor y ayuda a quienes más lo necesitan. Compartir lo que tienes, ya sea material o emocional, crea un mundo más lleno de esperanza y solidaridad. Ser generoso es ser un faro de altruismo y amor incondicional. Lealtad, la lealtad es como un ancla que sostiene las relaciones más profundas y significativas. Estar ahí para los demás en los momentos buenos y malos fortalece los lazos de confianza y amistad. Ser leal es ser un faro de compromiso y apoyo inquebrantable para tus seres queridos. Paciencia, la paciencia es como una brisa suave que calma las aguas turbulentas del corazón. Permanecer sereno y comprensivo en tiempos difíciles te permite crecer y aprender con cada experiencia. Ser paciente es ser un faro de tranquilidad y sabiduría en medio de las tormentas. Persistencia, la persistencia es como un faro firme que guía tu camino hacia tus sueños más grandes. No rendirse ante los desafíos y continuar avanzando con determinación te acerca cada vez más a tus metas. Ser persistente es ser un faro de fuerza y perseverancia en cada paso del camino. Realismo, el realismo es como un espejo claro que refleja la verdad sin adornos ni ilusiones. Ver las situaciones con claridad y tomar decisiones informadas te ayuda a avanzar con confianza y certeza. Ser realista es ser un faro de objetividad y prudencia en cada elección que haces. Resiliencia, la resiliencia es como un árbol fuerte que se inclina pero nunca se quiebra en medio de las tormentas. Superar los desafíos y aprender de las adversidades te fortalece y te prepara para cualquier camino que te depare la vida. Ser resiliente es ser un faro de fortaleza y esperanza para ti mismo y los demás. Resolutivo, la capacidad de resolver problemas es como ser un arquitecto que construye puentes sobre los obstáculos. Encontrar soluciones creativas y efectivas demuestra tu ingenio y habilidades prácticas. Ser resolutivo es ser un faro de innovación y eficiencia en cualquier situación. Respetuoso, el respeto es como un abrazo sincero que reconoce el valor único de cada persona. Tratar a los demás con consideración y dignidad crea un ambiente de armonía y aceptación mutua. Ser respetuoso es ser un faro de amabilidad y comprensión en todas tus interacciones. Responsable, ser responsable es como ser el guardián de tus propios compromisos y acciones. Cumplir con tus deberes y asumir las consecuencias con madurez y honestidad construye un carácter sólido y confiable. Ser responsable es ser un faro de confianza y seguridad para quienes te rodean. Seguro de sí mismo, la seguridad en uno mismo es como un escudo que te protege de las dudas y los miedos. Creer en tus habilidades y capacidades te permite enfrentar desafíos con valentía y determinación. Ser seguro de sí mismo es ser un faro de confianza y autoestima en tu propio camino. Sensible, la sensibilidad es como una antena que capta las emociones y sentimientos de quienes te rodean. Comprender y respetar las experiencias emocionales de los demás fortalece tus relaciones y crea lazos profundos, de empatía y comprensión. Ser sensible es ser un faro de ternura y conexión emocional en cada interacción. Sincero, la sinceridad es como un espejo claro que refleja la verdad en tus palabras y acciones. Decir lo que piensas con honestidad y respeto construye puentes de confianza y autenticidad. Ser sincero es ser un faro de transparencia y sinceridad en todas tus relaciones. Sociable, la sociabilidad es como una fiesta alegre donde cada persona es bienvenida y valorada. Disfrutar de la compañía de otros y construir relaciones con facilidad crea un ambiente cálido y acogedor, para todos. Ser sociable es ser un faro de amistad y alegría en cada encuentro. Solidario, la solidaridad es como un abrazo fuerte que sostiene a quienes se enfrentan dificultades. Estar dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio fortalece los lazos comunitarios y crea un mundo más, compasivo y unido. Ser solidario es ser un faro de generosidad y apoyo incondicional en cada acto de bondad. Tenaz, la tenacidad es como una llama ardiente que nunca se apaga frente a los desafíos. Persistir y seguir adelante a pesar de los obstáculos te acerca cada vez más a tus metas más grandes. Ser tenaz es ser un faro de determinación y fuerza en cada paso del camino. Trabajador, ser trabajador es como ser el motor que impulsa el progreso y el éxito. Dedicarte con diligencia y pasión a tus tareas te hace invaluable en cualquier equipo o proyecto. Ser trabajador es ser un faro de compromiso y eficiencia en cada labor que emprendes. Valiente, la valentía es como un escudo fuerte que te protege del miedo y te impulsa hacia adelante. Enfrentar los desafíos con coraje y determinación te convierte en un líder de corazón noble y audaz. Ser valiente es ser un faro de coraje e inspiración para superar cualquier obstáculo. Visionario, ser visionario es como ser un arquitecto de sueños que construye un mundo mejor. Imaginar posibilidades infinitas y tomar decisiones audaces te guía hacia el éxito y la innovación. Ser visionario es ser un faro de inspiración y liderazgo en la creación de un futuro brillante. Observador, la capacidad de observación es como un ojo agudo que capta los detalles más pequeños del mundo que te rodea. Ser perspicaz y analítico te permite comprender mejor las situaciones y tomar decisiones informadas. Ser observador es ser un faro de sabiduría y discernimiento en cada paso que das. Curioso, la curiosidad es como una llama que enciende el deseo de explorar y descubrir nuevos horizontes. Estar abierto a nuevas experiencias y preguntarte abre las puertas al aprendizaje continuo y al crecimiento personal. Ser curioso es ser un faro de creatividad y descubrimiento en cada aventura de la vida.